Esto por lo acontecido en el día de ayer, este intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina. Para charlar un poco de esto, su mirada y cómo se sigue de acá en adelante, le damos la bienvenida al aire de Radio Capital al Intendente de Ensenada, Mario Seco. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Vero Sarasola te saluda. Buen día. Bien, bien. Organizando a toda la gente que quiere ir para Plaza de Mayo. Ayer me llamaron hasta la madrugada a todos los compañeros para salir para allá. Porque hoy nosotros no lo tomamos como un día feriado, ¿no? Un feriado nacional de la verdad, para ir a dormir a la fiesta, ni tampoco para ir a ver los nietos, ni nada por el estilo. Digo, está claro, digo, que hoy más que nunca tenemos que estar a la oreja después de lo que hemos vivido, ¿no? Porque, digo, está claro que la situación, las imágenes de ayer, ya cualquier planteo que quiéramos hacer no deja de asombrar al pueblo argentino, ¿no? Digo, vivir un momento como el de ayer, que quisieron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, a nuestra compañera, digo, me parece que ya es el límite de todo, ¿no? Digo, después de un asesino que le apuntó a la cabeza, ¿no? Y creo que el pueblo argentino hoy está más fuerte que nunca para defender la democracia y para defender a Cristina Fernández de Kirchner. Te voy a preguntar, Mario, te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a otros entrevistados que sacamos en la mañana de hoy. ¿Vos no creés que todo esto puede estar exacerbado? Digo, esta persona, este sujeto que hoy está detenido, fomentado, fogoneado, por tanto discurso de odio que circula todo el tiempo por los medios de comunicación. ¿De todos los sectores políticos habló? Mirá, nosotros sabemos muy bien que Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente más importante que hay en este país, ¿no? El cuadro político más importante de este país. Por eso, vamos a decir, el liberalismo ataca y ataca a Cristina, a Cristina la mala, a Cristina la llego, a Cristina la ladrona, a Cristina por el amor que le tiene el pueblo argentino. Fíjate cómo fue brotando desde abajo, fue brotando la vigilia que le hace a Cristina, el acompañamiento de toda la gente a Cristina, ha sido muy importante. Digo, a ver, lo mismo te estoy diciendo. No, digo, a ver, se está organizando, o los dirigentes se ponen en la cabeza, o la gente pasa por arriba y va a extender a Cristina como nadie en este país. No digo, las bases, no tengan duda que se está organizando. Y que se ha sembrado odio, no queda duda. Después, todo lo que hemos escuchado, de los medios de comunicación masivos, el ataque que hacen a veces del liberalismo. Y también, vamos a decir, la constancia, ¿no? Digo, de todo este poder económico, poder formadores de precios, dueños de bancos, que hacen las corridas bancarias, ¿no? Digo, la cadena nacional a veces del desprestigio. Y también un poder judicial que se ha transformado en una herramienta política, también del liberalismo, haciendo unos shows mediáticos que nadie puede dejar de asombrarse de la locura y el mamarracho que están haciendo judicialmente algunos jueves, algunos fiscales, prestándose a un juego tan triste como el que vimos por televisión en las acusaciones que le hicieron a la vicepresidenta. O sea, me parece que está claro que fueron sembrando, ¿no? Esta cuestión se les fue de las manos y esta reacción del pueblo argentino. Bueno, nosotros nos estamos organizando para ir a defender nuestra compañera, porque para mí no es solamente la vicepresidenta, sino la líder, la conductora, la que va marcando un camino de esperanza totalmente diferente a lo que nos proponen en todo el espacio. ¿Vos creés que teniendo precisamente, como decís vos, un poder judicial tan cuestionado, llegaremos a saber, la verdad, digo la verdad, sobre si este sujeto actuó solo o si fue enviado o si pertenece a algún grupo? Miren, a ver, esperemos que hagan todas las investigaciones necesarias para ver por qué este asesino quiso hacer semejante barbaridad. ¿Usted se imagina si esta bala hubiese salido? Sí, sí, hoy sería una locura. O sea, estamos hablando de que porque no salió la bala, bueno, viste, como alguno lo quiere minimizar, viste. Me parece que es una cosa que dejó shockeado al país, ¿no? Que una persona sigue, vamos a decir, a hacer esto. Bueno, inclusive, ¿por qué? Bueno, tendrán que hacer todas las investigaciones, tendrán que tomar las declaraciones que tienen que tomar para llegar, vamos a decir, a ver si atrás de todo esto hubo algo que todavía no lo sabemos, ¿no? Mario Seco, ha sido muy gentil de pasar un ratito acá por el aire de Radio Capital. Te mandamos un... Ustedes están movilizando para eso, me faltaba preguntarte. Sí, sí, por supuesto. Ya en un rato más sale la columna del Senado. Te mandamos un abrazo, Mario Seco. Gracias.